Se hace que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, en la luna quiero subir Hoy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Yo seguiré Hoy desvelado Mi deseo no me deja descansar Que despierto y no me pongo a llorar Seguiré Le damos tu día, le damos la pizza y este regalo ¡Me encanta la idea! Este es tu tiempo, el tiempo de tus detalles, de tu estilo Hay un reloj que comparte tu tiempo, que comparte tu estilo Por sus diseños y precios ¡Muchas y precios! Puede ser que elливо del FPS Ariguita